¡Hola pandillas! Estamos muy felices por estar en otro video con ustedes en ese delicioso lugar llamado Las Vegas Las Vegas preciosas Es el segundo show más importante del siglo Soleil El segundo más importante Porque el primero ya está soldados, no hay volantes para el cientos, pero somos otra vez Pero es el segundo más duro Somos segundones, no vamos a ver el mejor show de las Vegas, vamos a ver el segundo mejor Pero lo vamos a pasar bien Exactamente Íbamos a ir a cenar pandillas y entonces nos encontramos ahorita algunos amigos del internet que se dirigían hacia el segundo mejor show Y decidimos ir al show con ellos ¿Algo que quieras agregar? Tengo hambre y tengo sed Ok, eso se puede solucionar ahorita, dame 5 Este es el show que vamos a ver Pues como les dijimos, el segundo mejor show según esto del circo Entonces, vamos a ver qué onda Hola, ¿y tú? Bien, gracias Gracias Palomitas ¿Quieres palomitas? Ok, ahí están Vamos a comprar palomitas mis queridas pandillas hermosas, preciosas, aquí hay una gran cola para las palomitas Pero bueno, ni modo Ni hablar Sí, no pueden Hay 10 colas por todos lados Pandillas, el show que vamos a entrar a ver costó por Puchis y por mí 337.90 Ok Eso quiere decir que más o menos por los dos nos gastamos unos 7.000 pesos Pero los boletos no los compramos desde antes, los compramos a la mera hora No sé si eso influiría un poco, según yo no Creo que sí influyó porque es un chica de bonos por todos 535 Ok, 10 dólares más barato Pero más atrás Nosotros, diccionarles cuánto costó este show es para que cuando ustedes vengan sepan a lo que vienen y a ver si pues se animan Vamos a ver si vale la pena realmente entrar a este show, vamos nosotros a decirles si valió la pena saliendo de esto Vamos a preguntar a nuestros demás amigos a ver qué opinan ellos y así Ahorita vamos a comprarles algo de tomar, pongo aquí unas palomitas y así y ya nos vemos un ratito más No se pueden hacer tomas adentro, les haré alguna nada más para que vean cómo es el interior, pero... Pero no se puede ir, nos regañan Nos regañan con esa mano Poderosa, fulgona, lacerosa Yeah, yeah, en Las Vegas Callada, tímida y ausente Inocente Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Ya pues ya estoy haciendo el ridículo Ahí nadie me pela Rápidamente pandilla les enseñamos así, no se puede grabar aquí me parece Entonces nada más para que vean cómo es la cosa Tarapuchis con sus señoras palomitas Pero vamos entrando y si está chidísima la cosa Muy buena Muy buena Muy buena Música ¡Gracias! ¡Gracias! Puchis, del 1 al 10, ¿cuánto le pones al show? ¡10! Estuvo muy padre, ¿no? Estuvo muy bueno, 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 bueno. Hasta te quedaste calladito. Sí, estaba poniendo súper atención. Estuvo bien padre, ¿y tú? Del 1 al 10, después de que gastamos ese dinero, pues sí, vale mucho la pena. Está muy padre, o sea, está bien chido. Le puse atención todo el tiempo. Sí, está muy bueno. ¡10! Todo eso para decir 10, 10. Le pongo un 10. Todo bien bonito. Todo bien chido, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Hola, pandillas! La Puchis está acabando de cambiar. Bueno, de bañar, más bien. Saludó, Puchis. ¡Hola, pandillas! Y bueno, ahorita nos vemos, mi amor. Bien. Salud de tarde, Puchis. Espera abajo. Como ustedes pudieron escuchar, la Puchis se va a acabar de cambiar. Yo voy a bajar porque ya están algunos amigos ahí abajo. Y la voy a esperar, entonces... Tunga, la lunga, la lunga, la lunga. Otro día en Las Vegas, muy chido. Y mi cadera lo sabe, lo sabe, lo sabe. Y vámonos para abajo a ver qué encontramos. ¡Ey! Me encontré a Ana, al Sebas y al buen Cuca, después de ir a... Y a ellas. Y a ellas. Y a ellas. O sea, entré al cuarto y se siente así, su presencia. No sé, está muy cabrón. ¡Pandillas! Pero los que no saben... ¡Pandillas! Fue a hacer una entrevista a La Roca. ¿Sabes? Me parece cagarse de rica. ¡Pandillas! Ya está aquí la hermosa Puchis, cambiadita, bañadita, todo le huele a jaboncito. Hasta aquí la axilini. ¡Le axilini, la axilini! Ahorita varios amigos del internet se fueron a despedir al bufete aquí. Pero nosotros decidimos que no hay una cola enorme, pero... O sea, enorme. Ya nos estamos volviendo de hambre. Y para poder acceder más rápido, ¿cuánto cobraban? 16 dólares. 16 dólares extra. Entonces iba a salir como el bufete del Caesar's Palace. Ya con animos y todo. Y yo creo que no contienen. Mejor el Caesar's, ¿no? Y aparte entras y hay otra cola. Muchos se fueron a otro lado. Algunos no pasaron, se fueron no sé a dónde. Unos sí están formados ahí, pero nosotros mejor decidimos regresar al Caesar's. ¿Sabes qué? Es nuestro Caesar's chiquitito. Está deliciosísimo. Está deliciosísimo. ¡Hoy hace frío, pandillas! ¡Está frescor! ¡Frescor Las Vegas! Vamos. ¡Suscríbete al canal! En el video de ayer, venimos también a desanimar a comer aquí, pero ayer no rendí, hoy sí comimos como unos puertes, pero el que más, o la que más más bien comió fue Paola, o sea, comiste como nunca en la vida, nunca en la vida. Es que ahora como por dos. ¿Sí? ¿Ya? Lo siento. ¿Crees que ya? Lo siento. ¿Crees que ya? Sí. ¿Sí? Ya, ya siento que sí. ¿Crees que ya? Sí. ¿Es neta? No, no es cierto. No sé, maquillado. Me acaban de romper el corazón. Yo quiero que ya, pero pues, no se arreglo la buena. A ver, saca la panza de... Una suelda por el vestido, que está guay. Pero comer... Sí se ve. Tremendo panzota que te cae el escuche. Juan Díaz, comí tanto que siento que no me puedo cuidar. Pero no bebé, ¿verdad? No, no bebé. Ya, bebé. Podemos seguirle intentando. Bueno, ahorita nos dirigimos. Todos, 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 todos vamos a ir a una pool party. Pool party. Pero vamos tarde. Y no trajimos traje de baño ni nada. ¿Tú sí trajiste? Yo traje traje de baño, no tengo chaclas. Vamos a ir a comprar rápidamente algo de ropita para ir a la pool party. Y nos vamos a alcanzar un poquito más tarde. Y yo creo que es el gran día donde van a ver ustedes a todos los youtubers juntos. Todos. No, la mayoría de los youtubers. ¿La mayoría? México, Colombia. Y ahorita nos vemos. Estoy muy lleno también. ¿Están bien? Iba a eructar, pero me llevo en todas las ganas por ustedes. Estoy un marrano. Grandiosamente, Paola duplicó lo que apostó. Muy bien, Puchis. ¿Te da un beso? Pues ya no hay que trabajar. Hay que dedicarnos a apostar. Bueno, yo no, porque yo pierdo todo. Pero tú sí. Pandillas, vamos como les dijimos a la fiesta en la alberca, a la pool party. Y no tengo chanclas y no tengo nada. Entonces vamos a comprarlo rápidamente. Y le voy a comprar unas a Juanpa, que me cargó unas. A ver si encontramos de su talla. Sí, sí encontramos talla. Pandillas, les quiero contar que yo sí conozco a una persona que su papá mantiene a su familia y se dedica literalmente a venir a Las Vegas cuatro o cinco veces al año, a apostar, gana su buen dinero y se regresa. Oye, eso es muy chido, pero bueno. Buena vida. Bastante, pum, pum, cardíaco. Sí, muy cardíaco. No, bueno, es que existen esas personas que cuentan cardíaco. Ah, es ilegal. Es un delincuente esa persona. Dino su nombre para el FBI o quien se encargue de... Es buscado por la CIA actualmente. Para que les den unos martillazos, porque aquí en Las Vegas, bueno, yo veo películas de casino y todo eso, martillazos en las manos. No. Sí, te va bien. Pandillas, como pueden ver, tenemos un outfit ya alberquero. Creo que ya no vamos a ir a la pool party, pero vamos a ir como a la alberca del hotel, a tomar unas fotitos, a platicar y vamos a ver qué hacemos, pero pues por mientras ya estuvo. Ya estufas. Vámonos. Su gorra. El mouse. El mouse. Ya llegamos a la área de la alberca, pero vamos a buscar a nuestros... Con pandillas. Creo que aquí veo algo. Ok, Puchis, ¿ves a alguien? No, no hay nadie. Sí, sí, sí. Alberca, alberca. Hace mucho frío hoy para la alberca. Aquí podremos ver al señor riquísimo, sodecísimo, intentando comprar bebidas alcohólicas con una identificación falsa. Creo que no le está funcionando. Ya encontramos algunos que están por allá, entonces ahorita vamos a ver, vamos a pedir algo y lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Logró comprar su alcohol. ¿Qué? Lo logré, es que le dije que con esa identificación nos identificamos en mi país natal y ese país es México. Si no es discriminación, si te decían que no. Sí, claro, imagínate. Sí, no, no. Demasiados lobotantes de Trump. Sí, exacto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! Hombre, fiesta. Eres el muchacho fiesta. ¡Eh, eh, eh! Me gustan tus bailes. Gracias, gracias. Sí. He estado practicando. Tengo un nuevo paso, mira. ¡Oh, es muy bueno! Se lateraliza, o sea, no esperas ese último jiribillo. No, 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 no. Y fue un proceso largo de aprendizaje. Ok, sí. Seis meses en Hong Kong. Sí. ¿Cuál es tu paso de baile? No, pues mis caderas son más suaves, entonces como que más. A ver, a ver, a ver. Ok, ok, ok. ¿Te gustó? Me parece bueno. Ese como que te avientas y no esperan ahí el ukulelazo. Ah, el hula hula hu. El hula hula. ¿Cómo se llama en español? ¿Hula hula hu? Hula hula. No, 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 no. Comenten si saben cómo se llama. Se nos ha olvidado. Aquí va un clip de nuestra competencia de tacos hace un par de meses. No, a ver, ¿qué estás loco? No, no, te enseñan, no, te enseñan. Estuvo cool, ¿no? Sí. Pueden ver ese video en el link de la descripción. Dios, tienes una cara media... Bella. 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 O sea, gracias, gracias. No, no, no es cierto. ¿Qué onda aquí? Media, ¿qué? ¿Seria? ¿Seria? Dile soy realista Soy realista Soy seria, soy la mamá del grupo Yo soy el papá del grupo Pero eres el papá responsable Ah eso si, los dejo hacer lo que quieras Nos das chela Nos corrieron de esa mesita o que paso No hermano, vamos a ir a perder dinero al bacala No manches, ya me vestí de playa Para nada Te voy a decir algo, estuvimos aquí como dos horas No, no imposible Tuvimos casi seis minutos ¿Y Cris? Subió Una vez en un video Usé tu canción de amor eterno Y todos los que me enseñaron amor eterno Amor eterno, rifa vamos Bueno, amor eterno Hijo de Dios Nos hicieron vestirnos de alberca para nada Yo mira Yo me vestí así Iba a salir así y de repente me dicen Alberca, me regresé a cambiar Salí en traje de banjo y veo a mi hermano Mario Vestido otra vez así Le dije brother no queremos ir a la alberca Ahí te va No, ya no Volví a regresar a mi cuarto y me volví a hacer mi tercer cambio en el día Escucha lo que tenías que haber hecho Nats viene preparada Alberca Me gusta Me gusta Sí, sí Frío Estilo Flow Rimas Checame Y los dólares en la bolsita Y dólares en la cartera En la cartera Ey Yo fui a comprarme chanclas Short Ya es muy bien La neta, tus chanclas están buenas Sí, sí, pero no estuvo chido Fuimos al buffet del César Nos dijeron alberca, nos emocionamos Llegamos, están yendo todos Un segundo Chapuzón Aparte hace frío Hace frío Pandillas, está muy frío el día Pero pues todos van a apostar Sí, está calentita Tú y yo Tú y yo Todos van a ir a apostar ahorita Entonces no sabemos si ir a apostar porque pues O sea, acá estamos muy calentos Ahora es la que gana, yo pierdo ¿Está calentita? Ah, está rica Sí, está calentita Está buena, está buena Está pero con calentador ¿Quieren tocarlo ustedes? Tóquenlo ¿Rica? Mis queridas pandillas ¿Hemos decidido ahorita ya no apostar más? Porque ya no, porque tú pierdo todo Porque yo pierdo todo Yo pierdo todo Tengo que decirte Hace rato que bajé antes que tú Esperarte a costar 100 dólares Y los perdí Te lo digo ahora Que hay mucha gente que no puedo Ser Entonces los 100 dólares que te había dado Ya no son tuyos Ya no son míos Vamos, no puede ser que pierda tanto Y tan rápido O sea, sí Es que sí, tiene lógica Tiene lógica porque obviamente es un negocio Y los casinos obviamente tienes que perder Esa es la lógica Pero yo no he perdido He perdido de todas estas veces Dos Y las dos Porque me obligó Este Tú has ganado Muchos dólares Pero de ti hay otras 30 personas Que perdieron los triples De tu negocio Hola, ¿cómo están? Ahora sí los puedo saludar Bien, ¿cómo van? ¡Woohoo! ¡Vegas! ¡Vegas! Fiesta loca, pari A ver, échate un Vegas No ¡Vegas! 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 Siempre ¿Quién es Vegas o vegotas? ¡No! Siempre nos descuidamos un segundo Haciendo algo Y no nos vamos a perder Nos vamos a perder Pandillas Y aquí está Sebas Y le va a tomar una foto a estas guapas muchachas Como un tutorial para tomar una buena foto Yo creo que hay que preocuparnos en varias cosas Primero Cuidar que salgan todas las personas que están saliendo Pues que están ahí Que salgan todas las personas que están ahí Y buscar diferentes ángulos Porque para qué les gusta Vamos a ver ¡Vegas! ¡Vegas! Y algo bonito, Puchis ¡Pum! 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 ¡No! Señas no vale Pandillas Señas no vale Para decir ¡Uf! ¡No! Lo siento Ya lo habías tomado Ya lo habías tomado Es antes de que me tome Las horas son buenas Es antes Es... ¡Ey! Lo dan Saludos Así que de algo bonito ¡Ah! ¡Ah! Bueno Te amo mucho, Puchis Soy una mujer muy feliz Por estar a tu lado Y voy a hacerte feliz Todo el tiempo que estemos juntos Me voy a echar quizás nada Ok, salud ¿Está rico esto, eh? Salud ¡Amor eterno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva! ¡Viva! Ok, bichis Escucha esto Tenemos De aquí Hasta que volvamos a cruzar Por el lugar Donde compramos nuestras bebidas 100% libres de alcohol Para que Nos las bebamos comprensando Ya tú la acabaste No, pero Ya vemos que tenía sed Pero Va o no Y sé tampoco Vamos a terminarlas Y vamos a hacer Esa es más chiquita Sí Es como un biberón Es que pues Nosotros no somos 10 Sí, sí Pero se están portándolo bien Ajá Esto es maldad Y esto es bomba Chicos No nos podemos estar portando tan mal Cuando la estamos pasando tan bien Ayer fue mi cumpleaños Alguien Fue ayer mi vida Ayer fue 7 de abril ¡Corazón! Ponemos rey trasero High five High five High five High five High five High five Ok Gisela anda dándole High five A la gente Y tiene una teoría Que la gente No está acostumbrada A recibir amor Entonces la gente Se niega a darle High five Pero pues Vamos a ver su teoría ¿Cómo estás dando high five? A ver ellos ¡Ey! ¡Ellos siguieron! ¡Ey! 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 A ver, vamos a entrar por la puerta del chavo Buen contenido que nos están creando Esta es la puerta del chavo Esta es la puerta del chavo ¡Ey! 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 Creo que es como un Rix ¿Podrías decir que eres un Rix femenino? Podría decir que soy un Rix femenino Mira, Rix es una de las personas que más Amo en la vida Y si algo me ha traído Rix en la vida es ser buen pedo Entonces yo podría decir Que he aprendido algo de ese ser humano Sí, ser buen pedo con todos Rix es una gran persona y pues podría ser que sí Ok, es como un político tú, ¿no? Pandillas, vamos de salida ahorita Hace rato hicimos algunas cosillas Todavía no, pues ya Bueno, y quiero decirles que Puchis quiere prosumir su outfit ¿Por qué Puchis quiere prosumir su outfit? Porque lo he usado, traje como tres sacos Y no me cierra de la barriga Esto fue lo único que me cerró hoy Pero te voy a decir bonito Hoy, aunque todos vamos así como si nada O sea, Puchis se puso su suetercito así Yo ando con guía Yo quería usar saco Y yo me gusta vestirme de saco en Las Vegas Así que... Pensé que ibas a decir normalmente Me gusta vestirme de saco Ah, porque yo normalmente he visto saco, trajes, 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 pedidos, coquiendo Ya me siento, nunca la habido Y además yo les quiero decir que no me quise vestir bien Oye, no corras Oye Ya Uy, nadie está Yo no me quise vestir bien Bueno, no bien, sino mejor Porque estaban comentando en el grupo Las Vegas Donde estamos todos los que vinimos Que estamos a 13 grados 13 grados Y no quiero sufrir, la neta Y me iba a poner un vestidito rosita y unas florecitas Pero no quise Me dan pánico el frío Es saco, Luis, hace mucho frío No sé como cuatro años Sí Existí ahí, lo agarré en el closet Me quedó, el proviso estaba igual de gordito cuando vine hace como cuatro años Oye, ¿y calienta? Sí, yo no soy frilento, pero chequen 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 Tremendo bizcocho que... Que trae la Puchis ¿Qué? O sea, yo Ay, ya Tú eres hermoso Gracias, Puchis Gracias, mi Puchis Tú eres rosita y preciosa Un beso, Puchis Vamos a apostar duro Vamos a... pues... Es sábado en Las Vegas Mañana el 1 nos vamos ya, así que... Ay, te toque Y... vamos al... hay... lobby Hay lobby Hay lobby Hay lobby Yo me había dormido hace rato, eh Yo no dormí Te ves muy roja ¿Sí? Por rosa ¿Por el rosa? Ajá, sí Y volvimos a caer, mis queridas pandillas, en Tacos El Gordo El verdadero placer de Las Vegas ¿Veo? No, el verdadero placer también está en Siza Ah, ok Pero Tacos El Gordo es un placer culinario, pues... Mexicanoide Mexicanoide ¿Ya ves que se fui yo? ¿Ves día? Y yo voy a comer en Tacos El Gordo Golto Golto Tacos El Gordo Ahorita nos vemos, después de Tacos El Gordo Oh, ya Thank you Thank you Hola pandillas Pandillas, ¿cómo están? Espero que muy bien Yo creo que están muy bien las pandillas Desde sus casitas Sí Calientitos Aquí el día de hoy amaneció frío en Las Vegas Hace... Pero ahí estamos a 13 grados en Las Vegas, pandillas Y yo me traje ropa super primaveral Así es, creo que todos Sí Pandillas, hoy es domingo, es nuestro... Pues mañana nos vamos a la... No sé, a la una A la una, a la una sale del avión Pues ya estamos como que hartos de Las Vegas Fue un viaje muy chido porque convivimos con muchos amigos de internet Pero Las Vegas, en sí Las Vegas, a nosotros ya nos cansó, ¿no? Sí, ya fue mucho Vegas Es que las veces que nos venimos, venimos durante mucho tiempo Pero ahorita ya nos cansamos, o sea, es mucha fiesta, mucho desvelo Mucho consumo Mucho mal pase también Aquí sí, como ese, pues, ese filósofo, que ahorita ya está un poquito olvidado MC Dinero decía Dinero, 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 el mundo se consume en dinero totalmente en Las Vegas Yo creo que escribió ese poema, esa canción, esa rima Aquí en Las Vegas Dinero, dinero, dinero Ya nos cansamos un poquito Ya nos cansamos un poquito Ya nos cansamos, pues, de... de este ambiente tan... Hasta... Las Vegas tienen un amor propio Sí Y ya me cansé de ser un amor Y ya me cansé de ser un amor Pasan mi puchis Sí, sí, sí Como que... eso no sé si sea verdad Pero, según... según lo que he escuchado Como que los casinos sueltan como oxígeno para que andes como más prendido Y... todo el tiempo no te duermos, pues ¿Ves? Y bueno, pues Espero que hayan disfrutado de este hermoso video ¡Ah! Los demás youtubers ustedes se estarán preguntando Uy... ¿En dónde están? Muchos de ellos ya se regresaron ayer Otros fueron a desayunar por ahí Y nosotros nos despertamos súper tarde hoy, o sea Súper tarde Súper, súper tarde Porque la día de la fiesta fue larga Fue larga Fue larga, larga Y bueno Aquí les dejamos nuestras redes sociales, pandillas ¡Adiós! Seguimos mucho, gracias por estar ahí Así como nosotros a ustedes Y son increíbles Sí, gracias por todo ¡Uy! Nos vemos mañana a las 4 pm En punto ¡Los amamos! ¡Bye! Pandillas Los queremos mucho Y por cierto, aquí les van a aparecer algunos videitos Motones de suscribirse Pues ustedes vayan a todos los videos si no los han visto Suscríbanse aquí Piquenle por todos lados Aquí... ¡Ay! Me dio el... El premas ¡Ey! 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 Aquí están todos Aquí va a aparecer Mientras Fui se acaba de perder un dólar No sé qué pasa ¡Bye!